Alex Yu Show, 300 segundos de conocimiento y sabiduría cada día a inspirarte a vivir una vida con salud, alegría y éxito Hola, hola, hola y bienvenidos mis queridos amigos, amigos de Alex Yu Show Yo soy Alex Yu y estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar en un tema muy interesante y el tema de hoy es perder, perder tu trabajo quizás puede ser la mejor cosa que pasa en tu vida y vamos a hablar por qué muchas personas allá tienen más, mucho, mucho miedo de perder su trabajo porque el trabajo es por supuesto la fuente de dinero y los recursos y tú puedes vivir una vida con, puedes comprar cosas, comida, casa o rentar un apartamento, un coche y diferentes cosas, computadora, tele y otras sí, si no tienes un trabajo es muy difícil comprar cosas, es la verdad pero en este video, 300 segundos de sabiduría, vamos a explicar otra cosa y eso es que tú no eres tu trabajo si perder, si tú pierdes tu trabajo, no es el fin del mundo porque tú puedes encontrar, buscar y encontrar otro trabajo porque es tú que puedes hacer todo, absolutamente tú eres la persona aquí que puedes hacer todo lo que quieres porque tu trabajo y las cosas que tú puedes comprar con el dinero que ganas de tu trabajo no eres tú sí, por supuesto quizás tú vas a perder tu coche o apartamento o otras cosas y tienes un poco menos dinero si no tienes un trabajo pero es una experiencia, es una oportunidad de tú a enseñar a enseñar más cosas para ti, para la vida y más importante que tú no eres las cosas que tú puedes vivir sin las cosas sin el coche y todas las cosas tú, tú estás aquí después y tú puedes ir a la escuela o enseñar cosas nuevas encontrar otro trabajo, no problema porque tú eres la persona aquí que puedes hacer todo tú no eres tu trabajo, tú no eres las cosas quizás quizás es el tiempo, es hora a encontrar otra cosa nueva o otro trabajo nuevo quizás el alma, tu alma quiere algo nuevo quiere algo nuevo una nueva experiencia una nueva aventura para ti es una oportunidad, nada más una oportunidad no tengas miedo de nada no necesito tener miedo de nada perder tu trabajo es una oportunidad es todo no es un tiempo que tienes miedo porque tú tienes que encontrar otra cosa otro lugar, otras personas otra experiencia, nueva experiencia y tú puedes entender que tú no eres el trabajo o las cosas porque después de todo tú eres tú no otra persona tú eres aquí y vives aquí sin cosas puedes entender eso es más importante si tu perder tú pierdes pierdes tu trabajo no es el fin del mundo es solo una nueva oportunidad y experiencia y aventura mis amigos yo estoy muy feliz que puedo inspirarte vivir una vida que quieres vivir con salud con éxito con alegría y con un significado grande tú eres una persona grande esto estaba 300 segundos de sabiduría y yo hablé en un ejemplo que tú tú quizás perder pierdes tu trabajo no es el fin del mundo es solo una experiencia por favor no tengas miedo no tengas estreso porque tú tú puedes hacer todo hasta mañana mucho amor chao